Un beso a Martita Bueno, acá estamos Pedrito, un año más Un año más, sí, contento, con mucho nervio con mucha ansiedad con Notavio que me estaba aconsejando con Sergio que me está dando su mensaje Genio, gracias No la vas a romper, Capo Gracias, Sergio Así que bueno, ya listo para bailar Bueno, yo no sé si Flora ahí se está preparando ¿Se puede mostrar? Sí, claro, se puede estar hablando Un saludito para la gente de la aplicación Un saludito enorme y bueno Decirnos mucha suerte Bueno, ¿nervios? Un poquito, un poquito Bueno ¿Qué barrio es la aplicación? No, no, es la aplicación La aplicación La aplicación es cuando alguien te... Claro, no es un barrio la aplicación Un beso, Genio Bueno, mucha suerte